Ven, ven, ven Me llama el señor del mal Ven, ven, ven El precio que debes pagar Ven u de sushi saque Ven u de sushi saque La ruta de la seda es lo último que queda La ruta de un trabajador, un alma en pena Hubo otro tiro en el pie, otro libro sin leer Y el teléfono que nunca suena Ven, 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 me llama el señor del mal Ven, 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 el precio que debes pagar Ven, 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 ven Ven, 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 ven Sushi saque, menudo de Sushi saque, menudo de Sushi saque A nunca fui un traidor, entre la desolación me terminó mi cartón de vino Si no quisiste venir o no pudiste salir, esas cosas son del enemigo La ruta de la acera es lo último que queda de un trabajador, un alma en pena Otro tío en el pie y otro niño sin él, un teléfono que nunca suena Menudo de Sushi saque, menudo de Sushi saque 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 Me llama el señor del mal Me nudes un shizake 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 Ben, ben, ben Me llama el señor del mal Ben, ben, ben Ben, ben, ben Ben, ben, ben Ben, ben, ben Ben, ben, ben